Hola, hola. Tema Chori Castro y Nacional. A esta hora de la tarde está trancado el tema y te explico por qué está trancado el tema Chori Castro con Nacional, la llegada Nacional. Se negocia por parte de Gonzalo Lucas con Fabián Mota, el presidente de River. Y lo que ha pedido River de inicio fue lo siguiente, que Nacional sea a cargo del sueldo completo de Joaquín Trasante, que está a préstamo en River. Y comparten ahí la forma de pagarle al futbolista el salario mensual. Y lo otro es que River en primera instancia pidió a Damiani y que fuera Monseglio. Monseglio se le fue negado por parte de Nacional porque considera que los va a utilizar en el primer equipo, que al menos van a alternar en el primer equipo. River apela a que alguno de otros juveniles y Nacional pone en consideración cinco juveniles, cinco, para que River se lleve. Ese arreglo está hecho y ese juvenil que vaya de Nacional a River va a ir de forma definitiva. Eso está arreglado. No es ninguno de los que está en primera división o acaso puede estar en primera división, pero es de los que menos minutos ha tenido o inclusive no haya debutado en la primera de Nacional. Pero el tema está trancado, estabilizado en este momento porque Nacional no quiere pagarle todo el sueldo atrasante. Moneda más, moneda menos. Estamos hablando de acá a fin de año en el entorno de los 30 a 35 mil dólares. Es lo que Nacional debería cubrirle a River. Entonces River se libera de pagarle el salario al futbolista. Eso es lo que al momento está trancando la posibilidad de que Gonzalo Castro vaya a Nacional. Lo otro es que los días son contados en cuanto a lo que implica esta negociación. El día 26 Nacional tiene que elevar la lista para jugar con Boca en los partidos de Copa Libertadores. Y eso indudablemente achica los plazos de negociación que se deben originar por estas horas. Información de Nacional con respecto a Chori Castro. Ahora, en este momento, tenlo en cuenta, está trancada la negociación.